Hechos 1.9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Un ser humano se arroja de una montaña y se viene abajo. El Hijo de Dios salta de una montaña y se eleva. Es que el Creador no está atado a las leyes de su creación. Él va de regreso a su hogar. Pronto estará fuera de la tierra y cerca del cielo. Y a medida que asciende, le salen al encuentro decenas de miles de ángeles. La Biblia registra el himno que el coro celestial cantó cuando saludaron a su Señor que retornaba. David ilustra la escena en el Salmo 24. Los ángeles se dividen en dos grupos. Uno canta la melodía haciendo una pregunta y el otro grupo canta una respuesta armoniosa. Las voces combinadas de los incontables ángeles resuenan a través de todo el universo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Escucha a un grupo de ángeles preguntando en su canción, ¿Quién es este Rey de Gloria? Y otro grupo le responde, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ellos no preguntan quién es este Rey de Gloria porque no sepan quién es. Ellos quieren cantar alabanzas a su nombre. El canto gozoso suena y resuena a través del cielo. Las puertas del cielo están abiertas. Y ahora, rodeados por el arrobador canto de decenas de miles de ángeles que le adoran, Jesucristo entra en el esplendor glorioso del cielo. Su Padre está delante de Él con los brazos extendidos. Y en ese magnífico momento, el Padre y el Hijo se reúnen. Y al acercarse uno al otro, en el éxtasis de la eternidad, un silencio sobrecoge el cielo. Los serafines y los querubines guardan silencio. Los ángeles se preparan para elevar sus voces nuevamente en un exquisito canto de alabanza. Pero Jesús extiende su mano y los detiene. Aguarda en silencio por un momento ante su Padre. Jesús se para y levanta sus manos horadadas por los clavos y dice, Padre, quiero que aquellos que me has dado que estén conmigo donde yo esté. No puedo aceptar tu tierno abrazo o la adoración de los ángeles hasta que sepa que por causa de la cruz del Calvario, que por mi sacrificio, mis seguidores en la tierra estarán conmigo algún día. Y el Padre contesta, Hijo, el sacrificio ha sido aceptado. Entonces los ángeles cantan nuevamente, El cordero que fue inmolado es digno. Querido amigo y amiga, Si Jesús no aceptó el abrazo de su Padre hasta que Él supo que tú estarías allí, Si Él nos ama tanto, Entonces yo también quiero estar allí con Él. No quiero perderme la gloriosa reunión que Jesús está anhelando. ¿Es este el deseo consumidor de tu corazón? Porque vivir con este anhelo es siempre la mejor manera de vivir.